El comunicado emitido por la Secretaría General de la OEA dice lo siguiente La Secretaría General de la OEA sostiene al mismo tiempo que el marco apropiado para propiciar el ambiente que atienda estos asuntos es la normativa del sistema interamericano y especialmente la Carta Democrática Interamericana En ese sentido manifiesta su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras en sus tres niveles, Ejecutivo, Legislativo y Municipal en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes, el fortalecimiento institucional y la reforma electoral que permita la convivencia democrática justa y solidaria Este breve comunicado es un cambio sustancial teniendo en cuenta que hasta hace pocos días Almagro estaba presionando públicamente a los países de la OEA para que aprobaran en Consejo Permanente el informe de la misión de observación del organismo que determinó la imposibilidad de reconocer a un vencedor por el cúmulo de irregularidades registradas antes, durante y después de las votaciones en Honduras La nota oficial trascindió luego de que el Secretario General de la OEA pidiera en diciembre que se repitieran los comicios por las graves irregularidades que detectó la misión de observación del organismo La presidencia hondureña añadió que para los cambios que promueve Juan Orlando Hernández hará uso de los correspondientes mecanismos de cooperación y acuerdos vigentes para el Estado de Honduras con países amigos en el marco de organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Sistema de Integración Centroamericana y la Unión Europea Hernández asumirá el 27 de enero la presidencia de Honduras en su segundo mandato en un triunfo obtenido el 26 de noviembre y que no es reconocido por el excandidato presidencial de la alianza de oposición Salvador Naldorrala, quien aduce que hubo fraude y que quien ganó la presidencia fue él Según la autoridad electoral hondureña, el presidente Juan Orlando Hernández ganó las elecciones con el 42,95% de los votos frente al 41,42% obtenido por el izquierdista Naldorrala